Bueno, buenas noches. ¿Cómo estáis? Aquí me tiene un poco de prisa, he salido una cosa, una cosa, una cosa ya. ¿Estáis bien? Bueno, muchas gracias a todos por la parte que me toca, que estéis aquí acompañando a esta gran artista, gran cantadora, a la que todos los flamencos y flamencas admiramos profundamente. Me alegro un montón que estas cosas y este tipo de homenajes se hagan en vida para que el artista lo pueda disfrutar con sus compañeros y ojalá todos los homenajes fuesen igual. Muchas gracias a todos y espero que disfruten. Gracias. Y acá está un poquito por bulería, ¿vale? Viva Sevilla. Viva Triana. Viva Triana. Viva Triana. ¡Gracias! 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 que se parece a su padre, que se parece a su padre, que se parece a su padre. Noche, luna y olivo, ahí son las noches que yo estoy contigo. Anda, la luna sana, camino lleva, lleva a tu persona. Y anda y no me sepere, que por las noches mi cariño tiene. ¿Tarcaso en las noches? De la vivienda, cuando la mar acluía los vientos. Sobre la teja y con el fuerte aguacero. Tira por las calles, durmiendo en el suelo. Tira por las calles, durmiendo en el suelo. Estoy aprendiendo a vivir. Mi corazón ya se está endureciendo, después de hacer tanto bien. No saben a nada hacerle, y así que voy. Yo he venido con una barra de hierro. Huelo. 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 Ahí a la luna, las dos y las tres, jugaba la luna que yo lo soñé Bailaba de nubas y se bañaba en el mar y se aplicaba de espuma Ahí a la luna, las dos y las tres, jugaba la luna que yo lo soñé Bailaba de nubas y se bañaba en el mar y se aplicaba de espuma ¡Gracias! ¡Gracias!